Creatividad y calidad, BJ Collins Hola soy yo, un momento aguarda, quería escuchar lo de tus labios Así es ATSPTY 507 Si no lo dices, si no lo hablas, quedó Si no lo dices, si no lo hablas, quedó Por si tú la ves El Mario otro Si tú la me sabe, dile que la extraño, Frank Dile que la extraño, Frank Oh, yeah Oh, yeah Baby girl Yo no sé que tú me hiciste a mí Que no me olvido de ti Regresa mi amor, escúchame, ¿qué quiero decir? Que en mi corazón no tiene más de ti Solo me falta morir Bueno, y me llegué a su tiempo, Frank Y yo no quiero maniquitas en el fucking massage Los batimanes son fives Y hay que matar a esos guay Yo no quiero maricones en el fucking massage Los batimanes son fives Y hay que matar a esos guay Un minuto Me toca ¡Oh, yeah, 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 yeah! ¡Eh, ah, yeah! ¡Eh, ah, ah, yeah! Ha, 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 ha! In action VJ Collins No, no, no Sin yol Soy un guambo Hasta que muera, hasta que muera Yo soy un valor Hasta que ya era Todo ya, ya me apunte Y me mande al lado de las nubes Con un ángel donde no haya envidia Tienen cores y todo el mundo viva Si me interesa Si ya, ya me stand by my side Then why should I be afraid? All for pestilents that fall at my night Si ya, ya me stand by my side Then why should I be afraid? All for pestilents that fall at my night Yeah, 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 yes Arranca la maldad de mi ser Que tú lo puedes hacer Oye señor que yo va Rey de la paz Si a mi corazón te estás llamando Este mundo ya se está acabando Y mis hermanos se están matando Oye señor que yo va Rey de la paz Si a mi corazón te estás llamando Este mundo ya se está acabando No confies en nadie en la calle Confía en tu madre Y valórala porque ella vale Selecciona bien a sus amigos Recuerda que pase lo que pase Ella estará contigo No confies en nadie en la calle Confía en tu madre Y valórala porque ella vale Selecciona bien a tus amigos Recuerda que el dolor pasa Si tienes paciencia Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor saltar Dicen que los hombres no deben llorar Y que de nada sirve el dolor expresar A mi ya me ha pasado y te quiero explicar Que muchas veces un llanto es mejor saltar Su mirada conversa de tristeza Y su alma sedienta por amar Se niega, rehúsa olvidarlo Aunque se vaya Que nunca lo trae El Mario Trot Vengo de la casa de ella Y ella está Que no cesa de llorar Dice que tú eres su estrella Y te quiere ver brillar otra vez Vengo de la casa de ella Y ella está capaz Que no cesa de llorar Dice que si no regresas No se vuelve a enamorar Nunca más Oh, 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 oh Presiento Que tú y yo Vamos a enamorar Cause you are the only one in my life Ay, 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 ay Presiento Que nos vamos a enamorar Devorame, devora, ye, eh, devorame Devora, ye, eh, devora, ye, eh, devora, ye, eh Devora, ye, eh, devora, ye, eh Mount to the wheel of my world They will kill anybody And I don't know who next is to be V.J. Collins V.J. Collins V.J. Collins Queremos decirle que estamos cansados de ese olor a queque a diario V.J. Collins Vecina, usted viene a mi casa y decime eso Viva su vida, vecina Usted lo que es un maleante drogadicto ¿Por qué no se va de la barriada? ¿Por qué no se va usted? Si tienes cansada ya te voy a echar la policía V.J. Collins Como quiera todo usted lucha en su madre Hago lo que me da la gana Desde la mañana Empiezo a fumar marihuana Ahora escuchen mi story V.J. Collins V.J. Collins Oigan mi story V.J. Collins V.J. Collins V.J. Collins Yo me acuerdo de esos days Que por el abogatón Que yo vendía bolsas con el DJ V.J. Collins No quiero ni hablar de tiempo de la mansión Que hay doles años corriendo a un ratón Yo me acuerdo cuando en 1902 Que el chino de la tienda le puse las 22 Me acuerdo que decían No matame por favor Y yo le contestaba Si no hay plata hay terror Yo me acuerdo de esos times Cuando yo era un leggy boy Que yo limpiaba zapatos y cobraba solo un dime Yo me acuerdo de sereno Caminando pa' todos lados Cuidando todos los carros Puro tiempo y tiempo y dos No me acuerdo bien que solo por la chingada Junta a Obama No lo le robaron Ni el otro quedó fuera Y ahora estamos controlando Puro tiempo de Alcapul Que me llamen a mi celular Fue por eso digo El que respeto Yo lo respeto El que la rompe con la meta Se la meto Y después que me vengan a buscar en el gueto Ra, 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 ra Puedo cantar cuando me dé la gana comercial Quien le alcanzaba a lo man Y a la hat gal Te gusta reggaeton A mi me gusta alcanzar Ja, 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 ja Hay manes que hablan shit y yo no creo en bullshit Yo he visto a muchos que suplican y hasta mamandique Y en la calle tu lo ves y que huevos big Dejan hacer papel diciéndole a el Que tu mata y asesina y que tu eres un cruel Muchos con suavitel se le riza la piel Cuando lo prenden con gasolina de la piel Ey, prepárense, más de cuatro artistas Darekira, ponme la pista This is Rafa Junior, nuevo artista Tu y tu crew no me para mi Ningún tongo me para mi NYPD no me para mi Immigration no me para mi Prende a plata carro para mi Todas las galles para mi Tu y tu crew no me para mi Ningún tongo me para mi NYPD no me para mi Immigration no me para mi I'm going to say I'm ready to go I'm gonna say I'm ready to go Hahahaha In action, BJ Collins Hahahaha Ya, get to the point Ya, this the roster man and night Me ball me tallis when me and table times Ya, get to the point Ya, this the roster man and night One of the Babylonian and everything Now on your name Ey, 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 ey This is the can't stop love you And a man Ey, ey, ey This is the can't stop Tata Fire Ey, ey, ey This is the can't stop love you And a man Tata Fire Bueno, a mí ni en Goodfell, a lambside de 2 tos y crone, ya Ronet, a mí ni en Barrett, me tell you know this Yo, Elian Brandan Fulaita, vamos todos a quemar A lo que hablan de la fucking banda Brandan Fulaita, vamos todos a quemar A lo que hablan de la banda, me tell them say Hey, 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 todos los que la controlan el área Hey, 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 la competencia tira y falla Hey, 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 todos los que la controlan el área Hey, yo Puse guano, aguas Fui tu único amor En el Mario O'Tro En el Adorno Te chucha, me importa a mí con él Tú sabes que yo fui primero que él Fui tu único amor, el que te dio calor Fui el único que te llevó al cielo Hey, te chucha, me importa a mí con él Y tú sabes que yo fui primero que él Cargando vaca Todo el mundo le temía a Samuel Él era un guiasta, él era un cruel Cuando ven al diablo, lo ven a él Tiene guerra en Curundú y también en San Miguel Lo quieren como topa en Patio Pinel Tuvo una bronca con Nataniel Le tiraron mal y se cayó en la cárcel Y cuando vino la visita le digo a la mujer No me llames Samuel Llámame ahora Marisa De aquí me volvieron marica Marica No me llames Samuel Raíces y culturas New flow Por no estar De aquí Entrando Hola, ¿qué tal? Veo que muy bien te va y sé que no es casualidad Que hoy te he visto pasar la noche Se hizo para amar y tú pensaste mal Rockerita por no estar Hoy luces igual Una estrella porno Con una como tú me conformo No hay nada, pero no hay nada más Una estrella por trinta En el de San Y uno debajo en la ciudad Sigo y tú de la venta Esas veces una cosa Con una asignada Con una de las zonas Con una así En el de San Miguel Y un de San Miguel La Baja Harí up and come back Es la última cosa Lo que dijo Es la última cosa La Baja 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 He died from the bullet of a gun And our little boy is gone VJ Collins 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 Habla de demencia y está creyendo en novela Vive de ilusión el raperito que huela Lírica que canta le da risa a mi abuela Si quieren tocar mi puerta pa' que yo le conteste Son welcome, quieren chupar este Son welcome, deja que moleste Quería celeste ahora que le cueste Si quieren tocar mi puerta pa' que yo le conteste Son welcome, quieren chupar este Son welcome, quieren chupar este Son welcome, quieren chupar este Sing along I would like to be the only in your life I want to be the only man Real quality, diamond, affection One man tear on a love combination All she a look, she no see the miss a man Tear up resumé, made up application One look shitted, and me fit the position No matter who be the only in your life Don't we get me to know I'm crazy Busy, diga lang sap Give me diga lemme di wiki de slum Mi kind a gal we don feel love of she man Man if you want a fig... You are big at the slum trapper You know it doesn't be rich, camo is no objective But from this go nothing we have it In stock I am on! Oh yes You may not be a moving star You may not drive a big fat star But I love you in every way I love you in every way I don't know why 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 Big time! Finch and Bright VJ Collins I love the soup fabric Estilo natural Let me know Mami te quiero mira acariciar Mi amor solamente te quiero besar Y si tu no quieres Lo voy a intentar René te quiere solo a ti Del día que te vine a morir Y si no abandonas Me voy a morir Yo va, yo va, yo va, yo va, yo va Estoy cansado con ganas de llorar Que no, que no, que no, que no, que no A que no sabe lo que es dolor A que, a que, a que, a que, a que Baby Es imposible avanzar Es imposible seguir Si no estas aquí Bien Es imposible ya No puedo estar sin ti En mi Es sobrenatural Ya yo no puedo estar así Te besa por favor Te besa por favor otra vez Mi cuerpo ya no sabe que hacer Mi cama te extraña demasiado Te beso No puedo estar tan Te besa por favor Yo no quiero doctor, yo quiero una enfermera que me examine el corazón Dile por favor que no demoden llegar Hay un enfermo aquí Tal vez puedan ayudar Mi alma se parte en dos Baby girl Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Estoy enfermo de amor, enfermo de amor, enfermo de amor Ya sin ti no puedo estar Es mi amor secreto Ay yo no se que voy a hacer Ay yo no puedo entender Porque tengo que esconder Hola El amor de esa mujer Ay yo no se que voy a hacer Ay yo no puedo entender Porque tengo que esconder Hola El amor de esa mujer ATSPTY 507 Desde ese triste adiós en que todo acabo y te perdí Mmm dulce amor Mmm dulce amor Yo ya no se que hacer No encuentro No encuentro a la mujer que a otros brazos Ay se fue de aquí Y he visto a la mujer que dicen que me quieren Más al final Pienso en ti Pienso en ti Y busco por las calles Pregunto si alguien sabe Más solo estás Tú en mí Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Nunca te olvidaré Dice No miré cantando nuevamente al amor Al amor Escucha las palabras de mi corazón El Mario Otro Dime tú si encontrarás Otro hombre como yo Que te quiera y te comprenda A tu lado amanezca Diciéndote cosas bellas Tratándote como reina Dime si encontraste ya Otro que te quiera más Tengo que aceptar la realidad Si ya Es que no me quieres No me quieres Yo no era lo que buscaba Ya se acabó la miel del pan Ya no eres lo que buscaba Ya no me quieres No me quieres Yo no eres lo que buscaba Ya no eres lo que buscaba Ya no eres lo que buscaba No quiero sufrir más por ti En acción V.J. Collins Para verme morir Déjame solo Para desahogarme con mi llanto Porque así a nadie estorbo Cierra la puerta Y déjame aquí Déjame morir Para olvidarme de tus besos Porque al saber que ya estoy muerto Te arrancaría de mi pecho Déjame morir Para olvidarme de tus besos Ella es mi nena La amo La amo Es casualidad tal vez Pero es la primera vez Que me enamoro De alguien que me quiere Ya un, ya un, ya un La soledad se fue Grincare por qué encontré El amor que he estado esperando, me bailando y se le pinta Entonces besaré sus labios, muy fuerte la abrazaré Y le diré que la amo, como una amada u otro ser Aunque no sé de estar sufriendo, por favor Abrázame fuerte, que muero si me estás Entonces besaré sus labios, muy fuerte la abrazaré Y le diré que la amo, como una amada u otro ser Ya me cansé de estar sufriendo, por favor Abrázame fuerte, que no te vayas, que muero si me estás ¡Lidia! ¡Es Alexo! ¡Lidia! 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 Caminando en este mundo ando yo Sin un rumbo, sin destino, sin razón Sin nadie como tú para amar Teniendo en este amor que me va a hogar Amor, dime cómo hacer para olvidarte Si parece que Dios se olvidó de mí Estas palabras van dedicadas a la chica que un día le grito a mi querer Pero no puedo comprender, como tan rápido de mis brazos Que Él te habló de mí, que Él te habló de mi amor al oído La deriva, como si ya no valiera nada Recuerdo aquella noche lluviosa, esa noche nunca se me olvida Te tracé como a nadie en mi vida, de tus problemas yo fui la salida ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño, tanto daño? ¿Por qué no hiciste si te quería tanto? ¿Cómo te atreviste a hacerme tanto daño? ¿Por qué no hiciste si te quería tanto? No me digas nada, solo atrévete Déjame besarte lentamente toda Es que tú no ves que a ti yo te deseo Que quiero que seas mi amante unas horas No me digas nada, solo atrévete No me digas nada, solo atrévete Atrévete Déjame besarte lentamente toda Es que tú no ves que a ti yo te deseo Que quiero que seas mi amante unas horas ATSPTY 507 Escribí su nombre en el pizarro Y lo encerré en un hermoso corazón Me inscribí su nombre en el pizarro Y lo encerré en un hermoso corazón You get a fast car I want a ticket to anywhere Maybe we can make a beat Maybe together we can get somewhere Any place is better Starting from zero got nothing to lose Maybe we can make something better I feel like MC Ayy Educación me fulla eduqueación 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 I come to teach your right All of the gyal em When we say em de number one for the chop Moura big up on the self And we keep them a stock back on the top of the max Shuck out y'all Come on up in the back Watch this Number one up on the look good chart One of the wonders that you may talk Number one up on the look good chart Ass up the stage here my phone All nice and decent people love on the back to the maximum El 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 Mario Truck You know what I mean You know what I mean Original mama makes up boy Original daddy makes up yeah Original mama makes up boy Original Is not everything glitter is gold Ha 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 Lonesome soup, she's in love with old Sam Take him from the frying to the frying pan On and on, on and on, on and on and on Follow me a bus blank, follow me a bus blank now Follow me a bus blank, follow me a bus blank Follow me a bus blank now And if you gunpa, you keep my, you know Say it no boat, lick to blank If you're not afraid of big a foot And if you know you're up on them And you're not beg, no friend, lick to blank If you're not afraid of me select And me say, pana, for you, if you have your automatic, lick to blank If you're not afraid of Tony, you're with And if you know, say you are done, nah You know, done a pad, roll up your hand If you're love red jagged So people, are you ready? Hold on, smart piece ith to it that if you're iry Hold on, sorry Let go, let go, let go Let go, let growth Let go, let go Bet, let go, let go Let go Hey Eh, drum buhly way master For pulci Is that gal really pussy Bui be all on puli Now go stop breaking no bumpo no pez y no tanto se ti va k Mano belly rubado bicaza feo Mano belly rubado bicaza feo Mano belly rubado yu huozy di ferr baca V.J. Collins Soy cabreado de hoy te hablar de impertinencia V.J. Collins Yo no uso crema ni lipstick ni me pongo peluca Y no me crema sombre porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba tuca El estilo de los du y te preocupa Yo no uso crema ni lipstick ni me pongo peluca Y no me crema sombre porque tengo un tatuaje en la nuca Siempre camino con el tumba tuca El estilo de los du y te preocupa Ya voy a quitar esa manía que esta hablando lo que tú dices ¿Quiere fama? Bueno que se agarre de esta rama Pero nunca le falta el respeto a Renato ni a Nando Ni a Chiso Mañanes No se que te fumaste Pues con la capital sabe que la tragaste De mi te pensalo bien ¡Vuelvo a meter un poco el trachazo a las 10! Y eso pa' con ese lapecillo Yo vengo de Viena donde los de atajada en el gatillo Se funden el bombillo Y te juegan a ti y a to' tu manzanillo A piego el bardillo Suelto diez casquillos Y que eras amarillo muerto en calzoncillo Yo siempre ando por Colón Y me paseo en un Mercedes con mi friend Morón Y he pasado por tu casa con un pistolo Esperando con mis vetras en mi pantalón Ya cayó el telón que dice el cartelón Que siguen al payaso en un callejón Lo que tú haces lo hace cualquiera Montate un nebo y canta como Calderón Y si él no existiera No hubiera sido un clon de este vocalerón, mamón Mi líricas son como análogo Tu va a estudiar por catálogo De hace tiempo vengo marcándolo Estudiándolo, acechándolo Y matándolo Mor que traiga el corta Voy a matarte a ti y a John Travolta Y si mi nueve explota Ve a comer en el río tu cuerpo flota ATSPTY507 ATSPTY507 Yo traté el beatdown por nuestra amistad Y se partió el Titanic por la amistad MOTHERFUCKER NIGGA El Mario Otro This is the Niaman Lanzai Japanese Yo no menosprecio ni un hombre Nunca menosprecie el silencio de otro hombre ¿Oíste? Huequito No sé que te fumaste, eh Posto Stone y la capital sabe que la cagaste Cuando tú quieras, personal No tengo tiempo pa' contestarte a ti Y que verbalmente Y que canciones, no, lo mío es serio Tú sabes que lo que es Además tiene un buen tamaño Pues mucha o cinco Tú sabes cómo, ah Bad White Danger La capital Con lo tú quieras ¿Oíste? Mujercita Estoy pa' Partiste la boca Y sacaste todos los dientes Pa' que sea serio Te organice No he escuchado ni un paletín tuyo No sé qué ha hecho No sé qué hiciste Ni sé qué puede hacer No sé querer una mujercita Eso es lo único que sé ¿Oíste? MOTHERFUCKER NIGGA She know ¿Oíste? Con la banda equivocada Estoy siguiendo en cruz Representando el ghetto Siempre imponiendo el respeto ¿Oíste? No sé cómo tu amiguito no pudo aconsejarte Te están siendo el huevón Lo tengo ficalizado Oye, esperando que haga cualquier amor Riqueta, vaca, maneca, acueriao Bad White Danger You know how we round